Al preso número nueve, ya lo van a confesar, está rezando en la celda con el cura del penal. ¿Por qué antes de amanecer la vida le han de quitar? ¿Por qué mató a su mujer y a un amigo desleal? Dice así al confesor, los maté, sí, señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad, yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar, voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos a más allá. El preso número nueve, era un hombre muy cabal, iba la noche del duelo, muy contento a su jacal. Pero al mirar a su amor, en brazos de su rival, sintió en su pecho el rencor, y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín, se formó el pelotón, y rumbo al paredón. Se oyó al preso decir, padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad, yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar, voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Hace ya tiempo que quiero decirte, y no sé. Una tristeza que en mí, ya no puedo esconder, ya te escribí en miles cartas, mi drama de amor. Sin que llegara a mis manos, una contestación, vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín, esperando que así te recuerdes poco a poco de mí. Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero, si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar. Y si las flores pudieran contarte, que estoy de ti enamorado, sé que acaso me responderías dando el corazón. Y quien quita y suceda un milagro, y al saber que rodee casi un rosal para ti, puede ser que tal vez de repente te enamores de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero, si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar. ¡Suscríbete al canal! Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado, sé que acaso me responderías dando el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¿Y quien quita y suceda un milagro? Y al saber que robé casi un rosal para ti, puede ser que tal vez de repente, te enamores de mí. ¡Nos000! ¿Quién eres tú que de repente apareciste en mi vida haciendo revivir la ilusión perdida que hace ya tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si yo estoy cierto o equivocado Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir ¿Quién eres tú que como estrella alumbraste mi camino? Yo que vagaba por la vida sin destino Ahora estoy amando a alguien que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? Porque de ti solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? De algún milagro tú debes haber venido O alguna bendición que Dios me regaló ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? Porque de ti solo tu nombre yo conozco. ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que Dios me regaló? ¿Quién fue? ¿Quién no tuvo en la vida un fracaso de amor, una desilusión? ¿Quién es el que nunca dio abrigo a una amarga tristeza en su corazón? ¿Aquiel que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor? ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? Si un amor ardiente se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. Sentimental, quien me ve llorando notará que estoy amando, pues de verdad yo también soy sentimental. ¿Aquiel que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor? Quizás, asegure tal vez, que en asuntos de amor ya sabe quién es quién. ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? Si un amor ardiente se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. Sentimental, quien me ve llorando notará que estoy amando, pues de verdad yo también soy sentimental. Sentimental, quien me ve llorando notará que estoy amando, pues de verdad yo también soy sentimental. Yo no sé lo que pasa conmigo cada vez que te veo Es que siento un calor por adentro y empiezo a sudar Por el hecho de que somos amigos no me atreví a decirte Mas ahora ya no puedo más y te voy a confesar Por favor, no me tomes a mal por este sentimiento Y por más que te parezca raro, es amor de verdad Aunque sea pecado y prohibido por las leyes del mundo Dentro de mi manera de ser es la realidad Yo estoy loco por tener algo contigo Algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca Y verizar tu piel Y estoy seguro de que cuando tú conozcas Mi manera de amar Un gran amigo vas a perder Y un gran amor vas a ganar Yo no sé lo que pasa conmigo cada vez que yo te veo Es que siento un calor por adentro y empiezo a sudar Por el hecho de que somos amigos no me atreví a decirte Mas ahora ya no puedo más Y en esta canción todo lo que siento te voy a confesar Yo estoy loco por tener algo contigo Algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca Y ver erizar tu piel Y estoy seguro de que cuando tú conozcas Mi manera de amar Un gran amigo vas a perder Y un gran amor vas a ganar Al preso número nueve Ya lo van a confesar Está rezando en la celda Con el cura del penal Porque antes de amanecer La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Y a un amigo desleal Dice así Al confesor Los maté Sí señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos al más allá ¡Ay! 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 El preso número nueve Era un hombre muy cabal Iba a la noche del duelo Muy contento a su jacal Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Sintió en su pecho el rencor Y no se pudo aguantar Al sonar Al sonar El clarín Se formó El pelotón Y rumbo al perdón Y rumbo al perdón Se oyó al preso decir Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos al más allá ¡Ay! 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 Hace ya tiempo que quiero decirte Y no sé Una tristeza que en mí Ya no puedo esconder Ya te escribí en miles cartas Mi drama de amor Sin que llegara a mis manos Una contestación Vida Vida Hoy te envío estas flores Que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes Poco a poco de mí Y si las flores Y si las flores pudieran hablar Y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir Que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte Que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías Dando el corazón Y quien quita Y suceda un milagro Y al sabe que rodee Casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente Te enamores de mí Te enamor de ti Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías dando el corazón Y quien quita y suceda un milagro Y al saber que robé casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente Te enamores de mí ¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida Haciendo revivir la ilusión perdida Que hace ya tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si yo estoy cierto o equivocado Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir ¿Quién eres tú? Que como estrella alumbraste mi camino Yo que vagaba por la vida sin destino Ahora estoy amando a alguien que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que inexplicablemente yo amo ¿Quién eres tú? Que por tu nombre tanto llamo Porque de ti solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú? Tan escondido De algún milagro tú debes haber venido O alguna bendición que Dios me regaló O alguna bendición que Dios me regaló ¿Quién eres tú? Tan escondido ¿Quién eres tú? Tan escondido ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? Porque de ti solo tu nombre yo conozco. ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que Dios me regaló? ¿Quién fue? ¿Quién no tuvo en la vida un fracaso de amor, una desilusión? ¿Quién es el que nunca dio abrigo a una amarga tristeza en su corazón? ¿Aquiel que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor? ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices? Para olvidar un poco lo triste de una gran decepción. Si un amor ardiente se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. ¿Quién me ve llorando? ¿Quién me ve llorando notará que estoy amado? ¿Aquiel que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor? Quizás asegure tal vez que en asuntos de amor ya sabe quién es quién. ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? Si un amor ardiente se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. ¿Quién me ve llorando? ¿Quién me ve llorando notará que estoy amando? Pues de verdad yo también soy sentimental. ¿Quién me ve llorando? ¿Quién me ve llorando? ¿Quién me ve llorando? Yo no sé lo que pasa conmigo cada vez que te veo Es que siento un calor por adentro y empiezo a sudar Por el hecho de que somos amigos no me atreví a decirte Mas ahora ya no puedo más y te voy a confesar Por favor, no me tomes a mal por este sentimiento Y por más que te parezca raro, es amor de verdad Aunque sea pecado y prohibido por las leyes del mundo Dentro de mi manera de ser es la realidad Yo estoy loco por tener algo contigo Algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca Y verizar tu piel Y estoy seguro de que cuando tú conozcas Mi manera de amar Un gran amigo vas a perder Y un gran amor vas a ganar Yo no sé lo que pasa conmigo cada vez que yo te veo Es que siento un calor por adentro y empiezo a sudar Por el hecho de que somos amigos no me atreví a decirte Mas ahora ya no puedo más Y en esta canción Todo lo que siento te voy a confesar Yo estoy loco por tener algo contigo Algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca Y verizar tu piel Y estoy seguro de que cuando tú conozcas Mi manera de amar Un gran amigo vas a perder Y un gran amor vas a ganar Al preso número nueve Ya lo van a confesar Está rezando en la celda Está rezando en la celda Con el cura del penal Porque antes de amanecer La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Y a un amigo desleal Y si así al confesor Los maté Sí señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos a más allá Ay, 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 ay El preso número nueve Era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo Muy contento a su jacal Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Sintió en su pecho el rencor Y no se pudo aguantar Al sonar el clarín Se formó El pelotón Y rumbo al paredón Se oyó al preso decir Padre no me arrepiento Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos al más allá Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¡Gracias! 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 I'll carry these torches for ya That you know I'll never drop Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything will be alright Go and raise a glass and say Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones in the day Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back yo Memories bring back, memories bring back yo Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Gracias por ver el video. 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 Gracias. Silencio 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 El preso número nueve Era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo Muy contento a su jacal Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Sintió en su pecho el rencor Y no se pudo aguantar Al sonar el clarín Se formó el pelotón Y rumbo al paredón Se oyó al preso decir Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo me hace juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los al más allá Ay, 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 ay Ya, ay, ay, ay Gracias por ver el video